Duro y a la cabeza, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se le fue encima al chayotero, Ciro Cómez Mierda, por haber sido fan, y hasta haber desayunado con Genarco García Luna, el ex policía del comandante Borolas, alias Felipe Calderón. Hoy preso en Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico. Yo me acuerdo que Ciro Cómez Mierda era admirador de Genarco García Luna. El que está en Milenio, ¿cómo se llama? Dijo irónico el mandatario. Un asistente a la mañanera respondió. Carlos Mierda. Y tras esto, el presidente recordó los sorprendidos y maravillados que lucían, cuando Genarco García Luna les daba paseos por las instalaciones de seguridad, en tiempos de la guerra contra el narcotráfico de Borolas Calderón. Tenía Genarco García Luna un cuarto con equipos, y los llevaba ahí y salían, oh. Cuánta tecnología, entonces, no olvidemos eso, porque ahora son los más tenaces cuestionadores de todo lo que hace el gobierno. Dijo Anglo. Yo, reporteros, yo me acuerdo que Ciro Gómez Leiva era admirador de Genarco García Luna. García Luna, el que está en Milenio, ¿cómo se llama? Carlos Marín. Tenía García Luna un cuarto, ¿no? Con equipos, y los llevaba ahí. Y salían, oh. ¿Sí? Cuánta tecnología. García Luna, entonces, no olvidemos eso, porque ahora son los más tenaces cuestionadores de todo lo que hace el gobierno. García Luna, entonces, vamos a pasar mañana ese capítulo, que es interesante, porque eso es un montaje. Bueno, pues, el presidente López Obrador sigue sin querer tocar los temas centrales. La acaba de emprender contra mí otra vez. Me está acusando de no ocuparme hoy del caso de García Luna. Dice, ¿por qué callan del caso de García Luna, que está preso en Estados Unidos? ¿Qué tenemos que decir del caso de García Luna? Está preso en Estados Unidos en espera de un juicio. ¿Qué más tenemos que decir? Oye, chayotero de basura, te informo que nuestro presidente nunca dijo que estás callado como momia, solo mencionó que tú, y Mierdín eran los principales formadores, de Genarco García Luna.